Hola, en este video te invitamos a aprender más sobre unos animales que son parientes de los canarios y las langostas pero que no viven en ambientes acuáticos. Ven a conocer más sobre las cochinillas, también conocidas por muchos de ustedes como marranitas. En esta sección de Webinar, Artropos en la Ciencia, nos acompaña el investigador Carlos Mario López. Mi nombre es Santiago Alvear y esto es Artropoda TV. Bienvenidos. Bueno, antes de empezar la presentación, quisiera agradecer al comité organizador por la invitación y por propiciar este espacio de comunicación que realmente hacía falta en este tiempo, en esta pandemia que estamos viviendo. La presentación que les traigo se titula Conociendo los isópodos terrestres, las cochinillas de humedad o marranitos de tierra que le llamamos también de Colombia, retos y expectativas. En esta presentación, pues la estaré haciendo mi persona, Carlos Mario López, pero claramente hay un grupo de trabajo detrás de todo esto. Mi compañera, mi compañera Yesenia Carpio Díaz, Ricardo Borja Rieta, Iván Clín Suárez Campofilo, de la Universidad Federal de Campina Grande en Brasil, y Gabriel Navas, de la Universidad de Cartagena. Aquí debajo encuentran mi correo donde me pueden contactar en caso de alguna duda o comentario. Entonces, iniciando, pues, ¿qué son las cochinillas? Las cochinillas son los únicos crustáceos terrestres. Sí, son los únicos crustáceos terrestres. Son crustáceos como los cangrejos, como los ermitaños, como las langostas, langotinos, los anfípodos y demás. Encontramos una gran variedad de formas en este grupo, como los vemos aquí en la figura. Por ejemplo, representantes de la familia Lígide, Tílide, Armadilidide, Undetónido, Filócido, Plateátridos, Armadilidos y, por último, los Estilonísidos. En cuanto a su clasificación, estos pertenecen al orden isopoda, suborden onicidia, y, pues, hasta el momento se han encontrado 38 familias con aproximadamente 530 géneros y 3.800 especies válidas. Hay algo que aclarar aquí entre los investigadores y la comunidad académica y científica en general, debido a que en las colecciones donde he estado, me he encontrado la mayoría de etiquetas que colocan onicide, y están confundiendo muy seguramente el suborden onicidea con la familia onicide. Onicidea es una familia y onicidea es el suborden, entonces hay que tener eso claro. En cuanto a su morfología, son los únicos crustáceos que presentan unas regiones bien definidas, una cabeza o cefalón, un tórax o perellón, el abdomen o pleón, y la parte terminal que se denomina telso. En cada segmento, cada uno de los segmentos se denomina perionito y la parte lateral se denomina epímero. Así como en el pleón están los pleonitos, que son 5, y las partes laterales son pleonitos. En las partes laterales del telso tenemos los uropodos que se insertan lateralmente, donde hay un simpodito, un endopodito y un exopodito. Ventralmente, tenemos los apéndices locomotores, las patas, que son 7 pares, están insertadas ventralmente. Realmente, vemos aquí 7 segmentos, pero son 8. El primer segmento está fusionado con el cefalón y conforman el cefalotórax y da origen ventralmente a los maxilípedos que vemos acá en la figura. Estos organismos tienen dos pares de antenas. La primera está bastante reducida y es una de las sinapomorfías del grupo. Y la segunda, que presenta un pedúnculo antenal de 5 segmentos y un flagelo antenal que puede ser de 2 segmentos hasta tener muchos segmentos. Unas estructuras importantes en estos organismos son los pleópodos, que algunos presentan pseudotraqueas o tráqueas, y son los que sirven para la respiración aérea, debido a que estos están en un ambiente terrestre. Y son 5 pares, son muy utilizados en la identificación taxonómica. Otra sinapomorfía del grupo es un sistema conductor de agua que presentan aquí, como lo ven en la figura en vista dentro de la mano derecha. Este sistema conductor de agua que le sirve como protección para la desecación. Además de esto, presentan un maxilípedo bastante reducido y las maxilulas también. Esas son las sinapomorfías que presenta el suporte en unicidio. En cuanto a su ecología, realmente los isópodos los podemos encontrar en todos los ambientes terrestres del planeta, excepto en las zonas polares y en las nieves perpetuas, pero se han reportado hasta los 3.000 y 4.000 metros de altura en otros países. Los hemos encontrado desde la zona supralitoral, bosque altoandino, bosque secotropical, en zonas urbanas, en cuevas, en todos los ambientes terrestres como tal. Estos son detritívoros, se encargan de descomponer la materia orgánica como tal. Algunas especies son gregarias, como por ejemplo, Purunicus turbanensis. Es una especie de acá del norte de Bolívar que describimos hace poco y que por lo general se encuentra muy abundante en la zona donde se encuentra y esto sirve para la desecación, para no perder tanta agua. Algunas especies son consideradas como vindicadores de impacto ambiental, como es el caso de Porcelio laevis, entre otras especies, Amadellium vulgares, entre otras. Y otras han sido consideradas como plagas de algunos cultivos. Hay casos en Colombia donde se han registrado un solo caso en Boyaca, donde más tarde y ahorita les hablaré de ese tema. Realmente en Colombia se desconocen sus ciclos biológicos, por lo que realmente estamos empezando el análisis de este grupo en el país. En cuanto a su ecomorfología, Smalfu en 1984 describió seis ecoformas que denominó runner o corredores, los klinger, que son los adherentes, los rollers, que son los rodillos o que forman una pelota casi perfecta, los espiniformes, que presentan espinas en su dorso y también tienen la capacidad de enrollarse, y los creepers, que son los que presentan unas costillas en el dorso, y los no conformistas, que son los que no encajan en ninguna de estas categorías. En cuanto a la historia de la isopodología en Colombia de Onicidia, el primer trabajo lo realizó Hurtaker en 1854, donde describió a Efaroniscus flavomaculatus. Hay que mencionar que en este momento existía Nueva Granada y que realmente la localidad tipo de la especie se desconoce actualmente. Ya hemos encontrado ejemplares de la especie en el Instituto de Ciencias Naturales, pero claramente la localidad tipo aún se desconoce. Posteriormente, Richardson, en su trabajo de los isopodos terrestres de Colombia, describe Faroniscus frontalis, pero no incluyó ilustración. Esto es una deficiencia, eso complica bastante el proceso de identificación posterior. Y además de eso, registró siete especies. Luego, Perse, en 1915, trabajó en la Sierra Nevada de Santa Marta describiendo seis nuevas especies. Dos de ellas son actualmente Nomen dubium, es decir, que el material tipo se encuentra perdido, y también registró siete especies. Vandel contribuyó notablemente con la fauna de isopodos de la zona central del país, describiendo varias nuevas especies y nuevos géneros como clavigeroniscus, erofilosia, isquiosia, colombosia, colomboniscus. Dentro de colombosia, Vandel la colocó dentro de la familia batitrópide. Y posteriormente, Taití y colaboradores examinaron el material y pasaron a colombosia a la familia escleropactide debido a que las características de este género presentaban las características de esta familia. Además de eso, describen a colombosia bituberculata. En el año 2001, Leisticou describe dos nuevas especies en dos trabajos, una donde describe isquiosia curvaculius de la Sierra Nevada de Santa Marta y erofilosia guahueli de la zona central del país en el Tolima. En la revisión de los escleropactidos neotropicales, Smith describe dos nuevas especies que son colombosia parva y eferoniscus quintus, y además de eso, redescribe todo el material de Vandel y de Richardson, de Perth, que se había recolectado. Ya en el 2014, el trabajo que les había comentado, mencionan a las especies Oniscus acelus, Porcelio scaver, Porcelio dilatatus, Porcelio nides prunosus, Armadilidium vulgares y Armadilidium nasatum, como plagas de cultivo hortícola en Boyacá. Apreciado y Martínez hacen este aporte. Luego, ya nuestro equipo de trabajo registra a Ligia Baudiniana para el Caribe colombiano. Este representa, en ese momento, el primer registro de un isopodo terrestre en las zonas supralitorales del Caribe, ya en el 2014. Y como trabajos recientes, tenemos todo lo que hemos hecho en nuestro equipo de trabajo. En el año 2016, publicamos el primer registro de Pilos nivius y el nuevo reporte de Porcelio nides prunosus para Colombia. También describimos una nueva especie que denominamos Androdelosia colombiana. En el año 2017, describimos a Pulmonicus turbanensis, una especie bastante común aquí en la parte norte del Caribe colombiano. La hemos encontrado en el norte de Bolívar, Atlántico y Magdalena. Y posteriormente, como producto de la tesis de pregrado de Yesenia Carpio, se publicó los isopodos terrestres del Jardín Botánico Guillermo Piñérez, publicando tres nuevas especies para la ciencia y varios registros. El último trabajo que salió hace unos meses, describimos tres nuevas especies del género isquiosia de la serranía de Perijá. En cuanto a las cifras y distribución de los isopodos en Colombia, pues tenemos 12 familias, 24 géneros y 46 especies, con distribución casi que restringida a la zona central del país, allí lo vemos, y un poco acá al Caribe colombiano, podemos ver que hay bastantes zonas que no se han explorado, o quizás se han explorado y las recolecciones o las colecciones se encuentran en los institutos. En cuanto a los registros por departamento, los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Magdalena y Bolívar son los que presentan la mayor cantidad. Y en cuanto a la riqueza por departamento, los tres departamentos con mayor riqueza son Bolívar, Magdalena y Cundinamarca. Y notamos que 15 departamentos son los que se han registrado o existen datos publicados de registros de isopodos terrestres. Para los otros 17 departamentos no existen registros como tal publicados. Esto realmente evidencia una escasez de conocimiento sobre este grupo en el país. Entre las especies, existen especies introducidas, como ya les había mencionado, las especies que reportaron Martínez y Peseado y Martínez en Boyacá son especies introducidas, todas. Y reportamos también a Gaviformeus lentus, que es una especie que registró Perse en la Sierra Nevada de Santa Marta, pero en la parte baja, en la misma ciudad. Y nosotros la encontramos aquí en Cartagena, en uno de los barrios de la ciudad. De estas especies no se conoce el efecto que puedan tener sobre nuestros ecosistemas, lo que nos lleva a pensar que es necesario realizar trabajos poblacionales o monitoreo de estas especies para saber qué está ocurriendo con nuestros ecosistemas. En cuanto a las especies nativas o endémicas, podrían ser endémicas, tenemos a escleropates colombiensis, benesillo brevispinis, ligia simoni, sin armadilo rubeni, que son de la Sierra Nevada de Santa Marta y por eso es posible, es muy probable que sean especies endémicas de nuestro país. También tenemos a colombosis andina y el Faeruniscus pilosus, que posiblemente sean especies endémicas debido a que están en la zona central de los Andes y realmente tienen poca movilidad como tal. Eso, entre otras especies, que realmente no hemos podido recolectar ni ver en colecciones, pero que posiblemente sean endémicas del país. En cuanto a los retos que tenemos, pues finalizar los trabajos que estamos realizando, actualmente nos encontramos en proceso de elaboración del trabajo de grado de pregrado de Cati Morales, que se titula Dinámica Estacional del Ensemblaje de Hisopos Terrestres del Jardín Botánico Guillermo Piñérez. Entonces, Yesenia ya hizo la parte taxonómica, entonces seguimos con la parte ecológica y lo que hicimos fue dividir o tomar dos zonas del jardín botánico, que son palmetum y bosque nativo, y hacer muestreos en julio, agosto, octubre, noviembre de 2017 y febrero, marzo de 2018, tomando variables ambientales como la temperatura y humedad del suelo. Para eso seguimos una metodología que han utilizado en Brasil, que es la metodología por cuadrantes, donde cada cuadrante tiene una distancia de 3 por 3 metros y una unidad muestral tiene 1 por 1. Estas eran sorteadas mensualmente y se hacían un transecto, dos transectos en cada zona, cada mes. Otro trabajo por finalizar y que ya está casi siendo sometido es el de los hisópodos terrestres de Isla Grande, que se mencionaría como el primer trabajo de hisópodos terrestres en la zona insular del Caribe colombiano, donde describimos posiblemente cuatro nuevas especies para la ciencia de los géneros tilos, estenoniscus, armadillo niscus y alofilosia. Y aquí hay una fotografía de cada una de las especies que hacemos registro. También en este documento cabe resaltar que hacemos ocho registros para Colombia. Aquí está el mapa de distribución de las especies, donde nos damos cuenta que realmente hicimos un trabajo bastante arduo y recorrimos toda la isla buscando estos organismos. Un trabajo realmente de colecciones, que ha sido típicamente revisando material de colecciones, es el de las nuevas especies y nuevo registro de la familia escleropartidae para Colombia. Ok. Y pues las especies que tienen fondo negro son especies que se publicaron en el... recientemente publicado el libro de biodiversidad epigia y subterránea de Santander, del Peñón Santander. Estas tres especies fueron incluidas, pero no fueron descritas y son nuevas para la ciencia también. Además, también tenemos un trabajo de los Montes de María, donde se describe por primera vez una especie, posiblemente troglobia, que del género Diplexocu registramos por primera vez el género Paracolombia, y como retos, realmente el primero es obtener financiación para continuar dejando una línea base sólida de este grupo en Colombia, realizar prospecciones en zonas sin registro, por ejemplo, las cuevas, un ecosistema muy interesante y poco explorado en cuanto a isópodos terrestres se refiere, y como vemos en el mapa, les había mencionado, realmente toda la zona del Amazonas, la Orinoquía, parte del Caribe colombiano y el Pacífico, se encuentran prácticamente sin estudiar. En las colecciones que hemos revisado, sí hay ejemplares de estas zonas, pero realmente se requiere de una mayor prospección. Es necesario conocer el estado de las poblaciones, no sabemos en qué estado se encuentran, hay especies que solamente se conoce el registro desde su localidad tipo, y no se tienen otros datos. Como reto, tenemos publicar el catálogo ilustrado de los isópodos terrestres de Colombia, donde se incluirán claves y demás, y siempre vincular estudiantes con el fin de ampliar nuestra frontera. Esto es muy importante porque realmente el conocimiento que estamos generando debe ser transmitido, no debo quedarme con conocimiento, y así se va transmitiendo el conocimiento, y vamos generando una línea base sólida, y vamos generando unas generaciones de isopódolos en Colombia, que es algo bien interesante. Además de esto, es necesario revisar las colecciones del país, las colecciones de la Universidad del Valle, que estamos pendientes, y la de la Universidad del Tolino. Como expectativas a futuro, tenemos la vinculación de especies de isópodos terrestres en planes de manejo, uso y conservación de la biodiversidad, específicamente de los isópodos, generar información que permita crear una lista roja de especies de isópodos terrestres de Colombia, que sabemos que hay especies que pueden encajar dentro de esos criterios, implementar las especies conocidas como modelo de investigación en ecología, reproducción, fisiología, cambio climático, como especies nativas, las especies que nosotros tenemos acá, utilizarlas en este tipo de proyectos, establecer especies que puedan ser utilizadas como indicadoras de impacto ambiental, como repito nuevamente, especies nativas, no es necesario que tomemos las especies que están siendo introducidas al país y tomarlas como modelo de investigación. Nosotros tenemos especies aquí nativas que también pueden cumplir ese rol. Y por último, consolidar el grupo de estudio de isópodos terrestres a nivel nacional e internacional, que realmente ha crecido. Aquí estamos todos los que hacemos parte de este grupo y que de una u otra manera estamos haciendo algo por el conocimiento de este grupo en el país. Actualmente lo que hacemos es taxonomía morfológica y molecular, historia natural, sistemática, filogenia, patrones estacionales ecológicos y de distribución, modelación de nichos. Bueno, el grupo realmente empezó con mi persona, Carlos Mario López, Yesenia Carpio, quien el profesor Navas con nosotros fue quien nos guió siempre. es nuestro tutor y seguirá siendo nuestro tutor también. Y él fue quien nos llevó a conseguir el contacto de Iván, que ha sido bastante importante, es el que nos ha brindado todo el apoyo. Yo estuve en una pasantía con Iván y allí pude un poco profundizar el tema de los isópodos terrestres. Posteriormente se vinculó Ricardo Borja, desarrolló su trabajo de grado. Luego el profesor Luis Hurtado, quien es egresado de la Universidad Nacional y actualmente se encuentra en la Texas AIM University, nos colabora con la parte molecular y estamos actualmente trabajando con la filogenia molecular o los genotipos que se puedan encontrar de Ligia simoni, que es una especie de la Sierra Nevada, a nivel altitudinal, si es posible encontrar diversidad genética de la especie en un tramo altitudinal. Como estudiantes de pregrado tenemos a Gilma Pájaro, a Katy Morales y a Karime Benítez, que están haciendo y desarrollando sus trabajos de pregrado con proyectos ecológicos de este grupo. Y pues ya pudimos crear un logo, ya tenemos el grupo de estudio isópodos terrestres y del cual también esperamos que con esta presentación, aquí está mi correo, las personas que se quieran vincular y hacer trabajo en otra parte del país, nosotros podemos colaborarles, no hay ningún problema, siempre estamos a disposición. Y pues agradecer principalmente al equipo organizador del webinar por su invitación a la Universidad de Cartagena y los grupos de investigación hidrobiología y grupos de investigación descriptiva y aplicada quienes realmente nos han brindado la financiación para los proyectos que hemos realizado a la Universidad Federal de Campina Grande y a la CAPES por toda la productividad, al profesor Iván, al Instituto de Ciencias Naturales y al Instituto Humboldt por su colaboración y total apoyo durante la revisión de colecciones, a la Fundación Pro Sierra Nevada de Santa Marta quien nos ha concedido también el espacio para hacer recolección de muestras en la Serranía del Perija y por último a la Universidad de Florencia del Museo de la Especola donde estuve el año pasado en Italia, en Florencia, realizando una pasantía con el doctor Estefano Taití que se vincula al grupo de isópodos terrestres de Colombia. No siendo más, muchas gracias por su atención y aquí finaliza la presentación. Si te gustó este video, dale like y compártelo. No olvides suscribirte a nuestro canal y dejarnos tus preguntas y comentarios. Nos encuentras en redes sociales como ArtropodaTV. Hasta la próxima. ¡Gracias!